Hola, buenas, si, ya sé que no es la misma intro de siempre, pero me chupa 3 huevos, así que bueno. Vamos a seguir cuando Pokémon Shodown en batallas aleatorias, así que bueno, comencemos. A por la primera batalla, bueno, eso fue rápido, la verdad, vale, empezamos con un Dianzi y él con un Gyarados, vale, él tiene la ventaja porque me puede hacer un tipo de huevo y partirme el choto, además de su Moxie porque no tiene intimidación. Inteligente, ¿no? Así que, tengo aquí que tiene bastante, a ver, yo creo que si lo puedo envenenar, uh, perfecto. ¿Por qué chingados fallas el movimiento? ¡Noooo! ¡Maldición! Vale, ahora estamos más muertos que el choto. Vamos a que tengamos algo mucho mejor. Un C-Dynamic, C-DNA Max Feeca, vale, morimos. Obviamente morimos, ¿por qué? ¿Por qué no? Vale, vale, eh, tenemos a un Churchen que al menos podemos hacerle un movimiento tipo eléctrico. Es bastante potente, por favor no me mates, uff, preciso. Le quitamos la mitad de la vida, tampoco es tan, tampoco es tan poquito. Ahora hacemos Super Punch ya que igual nos va a matar. Y, pues bueno, no sé qué objeto tendrá, la verdad. El 3-ROM sería bastante bien, pero no, no creo resistir un golpe. ¿Falas con este? Al igual, sí. Eh, Crunch, supongo. Por favor, mátalo. Uh, sí, sobrevigo, bien. ¿Por qué chota retucides? ¡Ese compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! ¡Mirad! Bueno, ahora sí estamos muertos que la poronga mía. Estoy perdiendo. ¿Por qué? Por un pinche, por la pinche suerte que tengo... Uh, eis. ¿Y ahorita es que me dice que tengo eis? La poronga mía. Está por 4 y su velocidad increíble. ¿Pero que puedo sobrevivir? Pues no, no puedo. Obvio que no puedo. Vaya poronga de partida. Vamos por la segunda. Bueno, vamos por arriba. Espero esta vez sí ganarla. Uno mal chislava anterior. Me postré y no poco. Vale, Terremoto, gracias a su debilidad. Si cambio no tipo volador, pues será un poco... Uh, interesante. Terremoto, es inmune. Obviamente, sabe jugar. Hacemos Rock Slide, porque también tenemos Rock Slide. Así que bueno, Farfetch'd. Uh, incluso es combate. Vale, volvemos a hacer Rock Slide. Para que ahora sí se muera. ¡A mi lado! Un bendito balón. Vale, igual tenemos Iron Head. Somos más rápido. Debería morirse. Tuqui, pa' tu casa. Veíte a tu dimensión, crack. Le tenemos trampas rocas, pero tenemos Rapid Spin. Así que tampoco hay que provocarnos demasiado. Bueno, ahorita me va a hacer el movimiento este de Colisopoda. Así que probablemente nos molemos. Uh, no, tiene a Quallet. De la 6 o a Quallet. Vale. Uh, tenemos un amigo. Vale, eh, vale. Vamos a la Perzen. Hagamos un Knock Off. Podemos, bueno, podemos hacer Fake Out, pero... Bueno, sí, hagamos Fake Out. Ya que podemos, lo hacemos. Y el paso le quitamos un poquito de vida. Y Tuqui, Knock Off. No se muere la concha de su pie. Un Spice, el desgraciado. O sea, que me gustó el que tenía Rapid Spin. O sea, Quallet, se queda dos PS, se tiene que cambiar. Uh, estuvo fuerte ese golpe. La verdad estuvo fuerte, estuvo potente. Cambio a Wissing, con el Fuego y sin Gas. Volvemos a hacer Gobletch. No lo matamos, lo tiramos muy poca. Nos quedamos a un PS. Morimos. Nos hubiera hecho... Uh, un Toxic Space, un desgraciado, ¿sabes? ¿Qué tal parece? Vamos a empezar, vamos a empezar aquí. Esco, ya me quedaste. Vamos a empezar a hacer escaldar. Lo bolizo, pues, muere. Podemos haber aprovechado. Uh, nos saca a este vato. Vamos a hacer escaldar, ¿por qué no? Uh, sí, tiene un Maxifico. No sé si tiene un Maxifico, pero mucho padre pingos. Vale, no nos mata. Vamos a volver a hacer Max Overgrowth. También nos acuden. A ver si lo curamos, es una habilidad. Fuimos una buena de vida. Resistimos en... Eh... Doble resistencia entre cuatro. Fuimos Fusion Flare. No creo que lo mate, pero sí le quita bastante vida. Se aumenta la defensa. Y listo. Bueno, no importa. Eh, sacamos a... Demon-chan. El que sufre bastante bien, la verdad. Va a ser Boy Cop. Pero en Punch y Match Punch estaría bastante bien. Por favor no cambies a otro Pokémon. Vale, eh... Kavislam. Me partió el Choto. Imposible. Imposible. Bueno, eh... El Gispin tenemos que guardarlo para muy sencillo. Podemos sacar otros Apex. Eh... Recobramos. ¡Recover! Recobremos vida. A ver, no creo que nos mate. Pero sí son. Escaldamos. Te guau a Escaldear. Me quema el Desgraciado. Si lo logro quemar también estaría bien. Pero obvio que no. Me vuelve a poner Toxic Spikes. La rastra no me importa. Uh, quemado. Altamos. Pon el Toxic Spikes doble. El veneno fuerte. Pero igual. Si dejamos aquí a Toxapex. Uh, coincide. Desgraciado. Hacemos último a escaldar. A ver, Crack. No me voy a curar. El Penic Split simplemente le está sirviendo. Por lo menos, porque te mueres. Porque te mueres, Crack. Te dije. Imbécil. Vale, yo soy más rápido que Copperhead. Y lo mismo más rápido que el Unum. Vale, hacemos recobrar. Hijo de su madre. Ahora sí nos envenenamos. Tenemos una cantidad de vida bárbara, la verdad. Vale, yo voy a ser más rápido que yo. Así que... Lo matamos de un Psíquico. Uh, eso es el fin. Vale, perdimos. Poronga, Pinky Juego. Oye, tranquilo, viejo. Bueno, vamos por la tercera. Nos calmamos y vamos por la tercera. Bueno. Delmais y un Bracovish. No le veo sentido que me ataque en su turno, por lo menos. Llegamos Danza de Espada. Uno, espera, güey, güey, güey. Tú puedes aprender con Lanch. Así que saquemos así, lo vale. ¿Por qué no? Es un Ligis tipo de dragón. Hombre, por ver. Bueno, no sé lo que me vaya a sacar el otro, lo que vaya a ser el otro, pero, bueno. Lo que pienso yo. Sabía yo que tienes Crunch. Probablemente cambies. Así que, Party Shot. Por favor dime que cambies. Si cambies me sentiré increíble. Bueno, no, de hecho podemos hacer Swords. ¿Por qué vamos a hacer Party Shot? Si podemos hacer Swords Dance. Y luego Party Shot, si es necesario. Lo empezamos más rápido, así que, bueno. Le vamos a poner el temporizado porque ya está tardando bastante. Igual es un pro gamer profesional increíble, pero bueno. Pero igual, hagamos lo que creamos que tenemos que hacer. Y si es así, bueno, estamos bien. Y si no, estamos mal. Así que... Ok. Aló, puedes moverte. Bueno, yo ya dije que se moviera y si no se mueve, pues... Vamos a ganar la partida. Así que, bueno. Entre 30 segundos lo sabremos. O menos. Al fin. Si me estás diciendo que te esperaste hasta los 5 segundos para ver si yo me iba. Me estás chupando la pinga, ¿no? Hombre, hacemos mucho ataque. Ok, ¿por qué no? Un, plus combat. Resistimos bastante bien. Y le partimos el foco bastante bien. Si me hiciste esperar... Dos minutos. Dos tremendos minutos. Para ver si yo me iba. Cuando te diste cuenta de que no me iba a ir. Atacaste. Te sacas Hitmore. Soy más rabio que tú. Te pones el porting shot. Y te pones el multe attack. Uy, al menos te comete la super punch. Igual, te moriste. Tu que. Vale, ya están dos fueras. Y yo sigo con uno. Con nueve bebida. Así que todo bien. Tú también eres muy lento. Multe attack de nuevo. Ah, shit. Aquí vamos de nuevo. Y no se muere. Casi se muere. Pero no se muere. Creo que fue lo más estúpido que acabo de decir. Pero bueno. Es que vamos a hacer. Vamos a sacar. Un minuto. Y ¿por qué te duele Maxi? ¿Por qué te duele Maxi? ¡Mascarness! Vamos. Vamos... Oh Whip Estoy más lento, si Bueno, igual se llama que se copa una poronga, la verdad La verdad, este es el último Más estúpido que he visto Así que vamos A Strike, me quitamos poquita de edad Tengo que escribir Bobby Interesante Golpe sísmico Que vuelva a ser golpe sísmico O como sea que se llame en español Porque yo no juego en español Yo juego, o al menos He jugado más en inglés O sea, sí, bueno, tu mente No sé cómo explicarlo Uy, tremendo golpe sísmico, vale, te envenenamos Porque probablemente tú si me hagas algo Potente, uy, patada Paja, si no me equivoco, vale, vale Envenenado, papi Vale, entonces Nos va a hacer otra vez Low Kick Figue palo, o sea, al ser Fantasma Pues no va a sufrir el daño La verdad es que no sé cómo te escuchas Estoy deduciendo tan bien las cosas Y no equivocándome nada Sabiendo que son las 6 de la mañana Y me acaba, y bueno, no he dormido básicamente Pero bueno, ehhh Hacemos un Shot Wall Bueno, no hagamos un Shot Wall Porque tiene Leaky Leaky Así que hacemos Hair Power Aunque sea dañado un poco más Baja Igual, probablemente cambie Y si no cambia, pues va a ser un poco raro Maravillosa jugada Perfecto, le hacemos Hair Power Leaky Leaky muere Y Palo San sigue vivo Entonces queda ahí Dos Pokémones que no ha mostrado Yo tampoco bien tengo dos Pokémones que no he mostrado Pero yo tengo dos vivos Y uno que se puede curar con descanso Vale, me sacas a este ¿Qué me vas a hacer probablemente? El movimiento tipo agua Así que cambiemos a Pelicara Lo que ahora se sirve bastante bien El movimiento tipo agua Aunque ahora está potenciado Uff, dos veces Creo que la jugué mal de más Yo creo que la jugué demasiado mal ¿Por qué? Porque ahora le potencia el ataque Eh, vale Si Leaky no lo mata Estamos Uff, morimos Vale, entonces Leaky Steel Hacemos más rápido Hacemos descanso Espero que Leaky no lo mate lo más rápido posible Si no, nos vamos a morir Porque ahora Hice la mayor fregada del mundo Hice que su movimiento Fue hasta potenciado y todo Bueno, eh Brave Bird Bueno, osea Farfetch Tu última esperanza Está justo aquí, eh Flash Eso me mata, vale Los dos morimos Soy un Pokémon contra dos Y él sabe que Pokémon tengo yo Y cuál voy a sacar ¿Se puede curar? Sí El problema es que Bueno, eh Como verán Él tiene dos Pokémones Que si bueno Si uno es eléctrico Y el otro Es psíquico Pues eso va a estar Davendo increíble La verdad Uh, no sé si está bueno Pero bueno, hacemos Shadow Wall Y le tenemos Y al menos Tengo eso del Water Compaction Que me hace que Me hace un buen tipo de agua Me aumenta la defensa Aunque la defensa No es como que me importe mucho Aleluya 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 Un PS, no me lo puedo creer Eh, vale, eh Estamos en un momento complicado Si el otro Pokémon que nos saca Es más rápido que nosotros Morimos Si es más lento Es más lento Vale, nos podemos curar Uff Nos curamos Al toque Vale Subimos a Nada De morir Por suerte Yo soy poderoso A Nada Bueno, nos curamos toda la vida Porque... Porque no Eh, vale No lo podemos manejar por tipo a cero Pero tenemos a Hair Power Que tiene Ylet por su tipo a cero Así que bueno Tú estás más muerto Que quien sabe qué Bueno Si haces Spin Split Pues obviamente no vas a estar muerto Pero a ver Te quite 64% Así que bueno Primera partida del día ganada Después de dos cosas Harto raras Que bueno Te han fallado 300 movimientos Y... Bueno No recuerdo No Porque tengo muchos sueños Bueno Primera partida Del Día Ganada De tres Ojo Sin gran mérito Lo que pasa es un Vato Que Se lanzó ahí Para esperar dos minutos A ver si yo me iba Pues eso es lo que Metre Pienso yo Que hizo eso Pero bueno Vale, ahora cambiamos los papeles El Tina Pausan Yo tengo a Tornadus Bueno, en la otra partida Nunca tuvimos a Tornadus Pero bueno Knockoff Estaría bastante bien Ya que aunque cambie de Pokémon Le quitaríamos el objeto Y no cambias Que quito el Leftovers Pones Trampa Roca El desgraciado Hago Defog D1 Porque no creo que me pueda hacer Bueno, no, vamos a hacerte otra vez Knockoff Por si cambias Y bueno, también puedo hacer Defog Knockoff o Defog Porque si cambia Bueno, si vamos a Defog Porque no creo que me haga un Trampa Roca 20 veces Así que vamos a hacer Defog Porque su Supongo Creo y espero Que va a cambiar Porque si no cambia va a ser un poco raro Perfecto A lo hacemos Defog Le bajamos elevación Nos quitamos la Trampa Roca Y ahora vamos a cambiar tranquilamente A... Vale, supongo No se lo que me puedo hacer Me puedo hacer un tipo Roca Cualquiera me puedo hacer Vamos a cambiar a Dread Now ¿Es algo común? La Garada? No, no se Pero bueno Uh, me hizo la granza espada Vale También hago la granza espada Pues No remates Uh, se mato el desgraciado Vale, entonces Sabiendo que es bastante potente Es un crash arpido Y es más rápido que el Hacemos Waterfall Porque no tiene nada para aumentarse ¿Verdad? Vale, entonces hacemos Waterfall Y tiene Soccer Punch Y me está chupando la pinga Vale, debería morir Si no se muere el desgraciado Ah, que era Zoroark Y la concha de su tía Vale Uy, chucha Bueno, sí, protección Mejor aún Uy, compañero Eso va a estar complicado Porque Va a ser Soccer Punch Hasta Hasta que golpee, ¿no? Así que bueno Igual EF no choto Vale Dejo de cantar Y me ponemos manos a la obra Hemos Super Power Supongo que me va a hacer Soccer Punch Pues eso es Pero Vale Significa que también tiene A Suiza quién es A Headborne, ¿no? Creo que sí Vale, sí, Headborne Vale, sí, sí Porque aquí los Aquí sale Vale, me saca A Melo, chik Uy, te pasa un problema Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Eh, ¿qué podemos hacer? Uy, mira, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer Trick Rom Intrugger Shared Arm Lo que vamos a cambiar a Orblet Y poner Hacer que sus Pokémon estén más lento que yo Tienen los todos Vale Ese Rayo Hielo No me quita mucho Agustique Web Uh, este es nuestro Nuestro Stahl Bueno, más o menos Porque Se cura bastante Y ahora pues bueno Cada vez que cambio Va a ser lentísimo Sus 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 Pokémon Así que bueno Supongo que por el tipo Por el movimiento tipo siniestro Fantasma Perdón Así que bueno Eh, vamos a cambiar a Ah Tornabus Mejor Ah, sí Trampa rocas Lo supuse Vamos a hacer Knock Off Porque aquí ya Si cambia Pues bueno No creo que Uy, tenía Armando Tornabus Uh, pero el de Fort También le va a quitar la cosa esa Bueno, no importa Hacer dos espadas Le hacemos Super Power Porque si no vamos a morir Aunque bueno Es neutro Por su tipo bicho Aunque por alguna razón Los tipo bicho Estamos en términos problemas Le quitamos 13% Apenas Vale, nos mató Si, nos mató Tengo miedo Eh, bueno Eh Estación 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 Pues supongo que será lo mejor Que tenga ¿Y por qué no puedo demasificar? Supongo que por algo de Pokémon, espada y escudo Me partió el choto Tuve que haberlo atacado Me partió el choto Vale Aparentemente vamos a perder también esta partida Pero bueno Ahí va a salir Cuarta partida del día Aparentemente perdida Porque están quedando el logro Y pues bueno Este logro no creo que nos pueda hacer mucho La verdad Bien Si, murió Bueno, lo intentamos Cuarta partida Uh, me dice GG Le decimos GG Los modales Forman Al hombre Cuarta partida del día Perdida Llevamos 3 Partidas perdidas Y una ganada Así que bueno Quinta partida del día De potente la dada 5 partidas por el día de hoy Eh Juego fantasma Normal lucha Tuqui tuqui Vamos a hacer unas espadas Pues no nos puedo hacer mucho Tampoco le podemos hacer bastante Lo máximo Bueno, yo creo que le debemos cambiar Si, yo creo que estamos Vamos a cambiar de incinidor Que es casi de su mismo tipo Pero... Y le bajamos el ataque Por si acaso Me pude trampar con el diarceado Tenemos algo que pueda hacer Rapid Spin o... No tenemos nada de esto, verdad? No Seguro ahora han visto un pequeño corte Bueno, no importa Eh... Vale, eh... No importa Eh... ¿Qué iba a hacer? Ajá, me hizo esto un... Edge No me quito mucho Vale, hacemos otro knockoff Muertísimo Marwak Vale, eh... Tú eres físico Así que le hacemos un huevo whisp Tremendo Super power, uff Es un buen super power Vale, me va a hacer un super power Super power, supongo que de nuevo Si... No, este no Vamos a sacar Stump Tank Creo que es el preferible Preferible porque el Tramparrogan no hace mucho Super power, creo que lo resiste Está bastante bien el Stump Tank Super power, la voy a resistir Lo resiste bastante bien Demasiado bien Maravillosa jugada Hacemos Poison Jab Por el Stab Así que bueno Droid Egon A vez de que cambie Va a morir Aunque tampoco lo veo demasiado útil Porque está quemado Y... Bueno Tiene el Life for War al menos Uff, casi Bueno, el quemado lo mata Vale, vamos bien Esta partida Parece prometedora Por ahora Puede sacar cualquier bestia total No sé Un... Pokémon que duerma todo De repente Un... Como este Ah, shit Aquí vamos de nuevo Vale, la... En los otros momentos ya... Flashbacks, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado con este Tampoco tenemos nada que podamos hacerle Que sea bastante... Prometedor, la verdad Tick-Rom tal vez Poison Jab Bueno, vamos a hacerle Poison Jab Simplemente... Para ver... Que podemos hacerle Poison Jab Y si lo envenenamos mucho mejor Sería increíble que lo envenenamos También lo podríamos gemar, es verdad Con... Un señalador Pero lo veo demasiado difícil Porque es tipo agua y es tipo fuego Así que... Es un Pokémon externo Que no fuera tipo fuego Uy, venenado, perfecto ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Terremoto Se activa el Moxie Ahora sí es cuando tenemos que tener mucho cuidado Así que vamos a sacar un Pokémon que... Uy, que es pecho Yo creo que tú puedes matarlo tranquilamente Tranquilamente ¿Con Hyper Voice? Sí, Hyper Voice ¿Por qué no? No sé de cuánto le haga Hyper Voice Pero vale El veneno... El veneno hace su trabajo Uy, el Drago... No, el Drago... No, el Drago... No, el Drago... Vale, debería matarlo... Uy, casi se muere por el veneno Vale, soy más... No, el es más rápido Pero igual, si me matas Va a terminar muerto por el veneno Así que al menos aprendimos de nuestros errores Y... Uy, resistimos... Aprendimos nuestros errores Y ya no está... Podemos derrotar en Llerados ¡Qué buen servicio! Con doble ataque y velocidad aumentada Así que bueno Vamos... Esta partida creo que la podemos ganar Así que vale Un... Vale... El 31% no está tan mal Vale, ya que estamos aquí Y tiene muy poca vida Bueno... Vamos a dejar... Supongo que va a morir Waylord F por... F en el chat por Waylord La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Así que bueno Waylord que luchó valientemente Valientemente contra un pico mucu Uy, mi error coach La fronga Vale... Y... Beware... Sí, Beware ¿Por qué no? Porque no... Aunque podemos ser envenenados Pero... Al menos preferirle ser envenenado Que quemado Inteligente, ¿no? Así que hacemos una espada Supongo que sé que me va a envenenar Double Edge Double Edge Double Edge Double Edge O como es que se llame Vale... Creo que me estoy confiando demasiado Y sé que a 3 PS es el desgraciado Y hace recobrar Cuando le quitamos Le quitamos un 57% 159% de vida La fronga Vamos a hacerle Close Combat Vale, ahora sí Crítico Le hicimos un crítico Tal vez en el crítico no lo hubiéramos ganado Pero... Al menos algo es algo A ver si tenemos cuidado del War Porque el War es una potente Es potente Bueno... Vamos a dejarlo aquí Porque... Creo que... Sacarlo y ponerlo O sea... Uy... Vale, sí Creo que es preciso Resistes... Con PS... Que el Haga Danza Dragon O algo Pone hielo Vamos a ver qué pasa Esto va a salir Esto sí va a ser un poco complicado Saber qué va a pasar Así que bueno... Vamos a ver qué tal Está yo... Sí, me mató Vale, ahora sí Sacamos Incineroar Tal vez... Intimidamos Hacemos Knock Off Sí, vamos a sacar Incineroar Intimidamos Sufrimos daño Ah, no sufrimos daño Porque... ¡Ah! ¡Tenemos vivido de bots! ¡Claro que sí! No lo sabía, vale Hacemos Knock Off El Sci-Shock no nos afecta Probablemente nos hagamos un tipo de dragón Ostras... No se vea la Cometeor de una Vale, sabiendo como estamos ahorita Pues su ataque especial Su ataque especial no está nada potente Así que vamos a hacer un rico Danza Spa Acabo de ver que también daremos Knock Off Así que este Latios está a punto de morir Ah, no se que cambie Uy, Sci-Shock me quita 19% de vida No tenemos nada que nos cure No, vamos a hacer... Uy, bueno No nos viene a Max... Si, digamos Lo peor es lo mejor Podemos hacer Max Heiser también Vamos a hacer Max Darnes y Max Heiser Max Heiser Sci-Shock me quita 9% de vida Vamos a hacer Max Darnes Debería morirse Muere precisamente Como lo dije Y bueno, queda un Pokémon Creo que esta batalla la pudimos haber ganado Sin usar tantos Cuatro Pokémones Cinco Pokémones Eh... Para... Uy, Cotton Ward Somos físicos, ¿no? Sí Uy, igual le quitamos una barbaridad Vale, tú te mueres en este turno A menos que vuelvas a hacer Cotton Ward Pero sería un poco... Bueno, sería un poco sobrepasarse Igual Eh... Quinta partida del día Eh... Vamos 3-2 Está... Bastante... Nivelado La próxima partida Eh... Si la ganamos será empate Eh... Y si no, pues... Será pérdida completamente Así que bueno Vamos a hacer la última batalla A la Doria Y vamos a ver qué sucede Vale Otra partida Empezamos con Lurantis Y él empieza con un Eslubro de Galar Vale Lo bueno es Lurantis es el que tiene Contrary Y que puede... Bueno, tú sabes Vamos a hacer knockoff en este turno Vamos a hacer knockoff Lo que fue, está bastante bien Uh... Le quitamos Treme Bomba Y le quitamos Tres Spades Así que no nos va a hacer tanto Uy, me hace truco Ja, bueno Te acabas de dar el Life Orb Que hecho Esto ya está mejor así Así que muchas gracias compañero A según de que tú tienes Life Orb Pues ahora podemos hacer Super Power Y Leaf Storm Aunque prefiero hacer Super Power Porque... Aumento la defensa y todo Así que Super Power Uy, me cambia hasta 100 Es tipo... Hada normal O sea... Hada normal no, sino... Hada puro Tuki, aumenta una defensa Hacemos Leaf Storm Porque sí Normalmente tengo un momento tipo fuego Pero igual Estamos bastante podientes De paso que aumentamos la defensa Se aumenta el ataque físico Le hacemos Leaf Storm Aumentamos el pisar ataque Es un ataque físico Está potente la verdad Espero que sobrevivas con por lo menos un pez ¿Sobrevives? Lo veremos Porque... Con la defensa que tenemos Puede ser bastante interesante la verdad Tal vez debería haber cambiado Uff... No sé si el Fancy no me quitó nada Vale Creo que la tenemos prácticamente ganada Sabiendo de que... Slulantis Y bueno... Lo único que podrá hacer sería algo Bien rápido y que sea especial Y que nos mate de un golpe Bueno... Yo creo que esta partida también la podemos ganar Si sabemos jugar bastante bien Vale... Porque tenemos la defensa aumentada El ataque aumentado El ataque inicial ha aumentado demasiado Vale... Y se desconectó Vale... Tiene un minuto para reconectarse Si no... Se descalifica y termino ganando yo Si gano esto por descalificación de él Vamos a hacer hasta otra partida más Porque esto sería como que... Bastante... Eh... Un dato bueno O se desconectó así Para hacernos... Algo súper raro O no sé Haciendo segundos... Bueno... Creo que la ganamos Vale... La ganamos Ganamos el duelo por inactividad Del otro jugador Así que bueno... Vamos a la... Esta fue la sexta partida Vamos a la séptima Y creo que... Última Dependiendo de cuánto... Que... Cuánto... Y ha sido durado el video Así que bueno... Vamos por la... Séptima batalla Y tal vez la última Vale... Ya vi cuánto tiempo hemos estado He estado... Hemos estado... He estado media hora grabando Así que bueno... Vamos a... Esta será la última partida Si la ganamos bien Si no... Eh... Pues... Mal... Así que... Tenemos White Herb El es tierna Yo soy fantasma El es especial Yo tengo una defensa especial Disculpe señor Si... Pero... Que podría pasar Si... Por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral ¿El 100%? Si... Tengo Giga Drenado Tengo Shadow Ball Vamos a hacer Shell Smash Que no baja la defensa especial Pero tenemos White Herb Que nos sirve para... Si nos bajan las estadísticas Así que Shell Smash Tuki Uy... Te la fregaste Uy... Tremendo lo que vamos a hacer Y no puede hacer Volta El Gaze Hack Bueno... Hacemos Shadow Ball Porque todavía Giga Drenado No podemos... Todavía... No seamos tan... Eh... Feroces Vale... Estamos como en la otra partida Bastante chetados Uy... Amigo... Eh... Tengo igual que Giga Drenado Giga Drenado Sería Neutro ¿Tienes Shadow Ball? Seis Shadow Ball ¿Por qué no? ¿Mueres? Uf... Vale... Ahora si no es... Ahora si soy imparable Ahora soy demasiado veloz Hijo de tu puta madre Estoy mamadísimo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uuuh... Ni yo... Ni yo esperaba tanta velocidad No, Shadow Ball Uf... Este no se muere Pero los vamos a la defensa especial Liquidation Casi nos mata Nos baja la defensa física Eh... Vale... Eh... Tú eres mucho problema Así que te vamos a matar Porque ahora sigo siendo más rápido que tú Y por demasiado Porque me duplique la velocidad Me duplique el ataque físico Y la especial Así que bueno Eh... Ya con un solo Pokémon Hemos derrapado a dos Y supongo que este va a ser el tercero Esto está siendo bastante rápido esta partida Pero bueno Ahora que tenemos que tener Zap Uf... Lo que decía Eh... El usuario... Ajá... Vale, no... No es por el... O sea... Este tipo planta no tiene nada que ver Así que tú Aquí te bajamos el ataque Y nos curamos toda la vida Todo very good Hace U-turn No se porque si es U-turn Pero ahora Vale... Se retiró Vale... Esta partida fue bastante fácil Eh... Se rindió Eh... Me dio la victoria Vale... Esta victoria no cuenta Lleamos 4-3 4 victorias 6 derrotas 3 derrotas que creo que Una... Podría haber sido... Salvada Pero bueno... Vamos a la octava batalla ¿Por qué no? Porque esto fue demasiado rápido Bueno no... ¿Por qué no? Vamos a terminar aquí el video Dejándolo así Esta batalla bastante potente Que nos aumentamos el ataque bastante Y partimos... El orto de 3 pokémones Y luego nos curamos Espero que les haya gustado el video Den like Suscríbanse Compartan Que... Ayudaría demasiado Espero que les vaya bien Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!